Buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, nos encontramos aquí en Basilio Vadillo e Insurgentes atendiendo una denuncia ciudadana que nos advirtió de este bache aquí en la zona romántica de Puerto Vallarta nos indiquen que ya tiene 15 días aquí y que el gobierno del profe Michel no ha hecho nada para arreglarlo ahí ustedes lo están viendo, representa un riesgo para los coches que tienen que pasar con cuidado y así como este hay más, hay muchos alrededor de todo Vallarta pero simplemente al gobierno no le importa, parece que nada más están con la zona turística con el verificentro y las calles cuando las van a arreglar, cuando van a mandar a alguien a que se haga carga de todos los baches que hay aquí en Puerto Vallarta ustedes lo están viendo, dicen que ya tienen 15 días en el mensaje que nos llegó son dos en realidad, uno pequeño y uno un poquito más largo que está adelante, los coches tienen que pasar con cuidado ustedes tienen algún bache que desean dar a conocer, sabemos que hay muchos alrededor de Puerto Vallarta pero pues cuando, cuando los va a tener el gobierno señores el profe Michel nos indicaba el mensaje que no ha hecho nada, no ha hecho nada para arreglar las calles, ni los semáforos aquí los coches tienen que pasar con cuidado y es una calle transitada aquí ustedes lo están viendo pésima las calles, dice Margarita Quintero sí, así hay varios baches alrededor de hecho este no es el único justo casi al lado siguiendo este coche se puede encontrar otro son dos baches seguidos ¿cuándo le van a poner atención a las calles señores? HP Patch dice manifestación para arreglar las calles pues estaría bien, porque la verdad no, el gobierno no está funcionando el profe Michel no hace nada no se preocupa por su gente, nada más se preocupa por el verificentro las manifestaciones le han valido y aquí tienen esta transmisión en vivo con otro bache si ya lo saben ustedes si tienen alguna queja de baches por donde viven háganlo llegar aquí al mensaje de Notispacio BB de Vallarta Independiente y les vendemos a dar reporte gracias por sintonizarnos hasta la próxima y ya lo saben si tienen baches que desean reportar háganlo llegar Pedro por aquí nos dice no solo las calles, también el servicio de agua al Cepal, lo peor de la historia así es Pedro y el gobierno de Michel ¿para cuándo? ¿cuándo le va a dar atención a esto? no lo sabemos pero pues debería debería atender las cajas de su público debería estar al tanto de su población simplemente no le importa y aquí está el resultado calles descuidadas semóforos que no sirven hay fuga de agua dice para acá Moisés está inundada Sofí y acá al lado hay otro no lo tienen gracias por sintonizarnos hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video